Así lo hacemos, venga Venga, venga, venga Y vámonos con Guapago y todo Vámonos, mira Vámonos, ahí hay todos los tíos Todos los tíos, con la familia ¡No funciona, morito! Llegó Así lo pidió con la familia ¡Ahí está! ¡Ésale! ¡Sí, bien, señor! ¡Sí, bien, señor! ¡Sí, bien, señor! ¡Qué bueno! Esto es lo bonito que se arma en la fiesta Ella quería un Guapango Con el conjunto pistolero de Jicoteca Está bonita Está bonita Está bonita Hay de las mujeres también, mira ahora ya ha sido la fiesta se van intercalando compartan vamos a ver más grande ¡Gracias! 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 ¡Sigue, compadre! ¡Sigue, le bailamos! ¡Sigue, le llamo a la quinceañera! ¡En otro este es un regajo! ¡Dice! ¡Se va esa torpeza que tenga la quinceañera! ¡Mira nomás! ¡Gracias! ¡Fue lo! Gracias por ver el video.